Aquí estamos Lagarto en el viejo hospital de San Roque. Muchas veces hemos hablado de para qué sirve y para qué no la tecnología. Bueno, en este caso vamos a hablar de una utilidad que será muy beneficiosa para los cordobeses porque aquí en el área de zoonosis se ha comenzado a aplicar un monitoreo satelital para empezar a controlar, para empezar a seguir bien de cerca y con datos precisos el Zika, la EDS, el Yipti, la Chipungunya, bueno, aquellos males con los que tenemos que convivir habitualmente en época de calor los cordobeses y es por eso que nos hemos acercado hasta aquí. Laura López, encargada del área de zoonosis, coordinadora. Bueno, decíamos, la tecnología puesta al servicio, en este caso, de la población y para controlar una enfermedad que suele ser muy complicada para los cordobeses. Es así, en este momento estamos usando la tecnología satelital, estamos aplicando lo que se llama epidemiología panorámica, que es el uso de los satélites en la salud. En este caso, con un tema muy puntual, que es el seguimiento del vector, que es lo que vos decís, el vector AEDES de Yipti, para prevenir y controlar dengue, chikungunya y psique y todas aquellas enfermedades que se transmiten por mosquitos. En este caso, estamos trabajando específicamente también en convenios de colaboración con Fundación Mundo Sano y con el Instituto Gulitz-Konae, que son quienes nos proveen las imágenes satelitales y con los que estamos trabajando estos modelos matemáticos o ingeniería satelital para caracterizar los sitios de riesgo de la ciudad y de la provincia y que podamos trabajar en esto, en lo que es prevención y control del mosquito. Específicamente, hemos montado una red de sensores de oviposición, que en realidad son ovitrampas, los que se conocen como ovitrampas, que nos dicen y nos dan un panorama de lo que es la actividad de la hembra y a partir de esos datos, nosotros podemos, con sensores remotos que tienen los satélites, poder caracterizar por temperatura, humedad, densidad de vegetación, densidad de población, cercanías a espejos de agua, los lugares más propicios para cría de la edes egipti y con eso dirigir nuestras campañas de promoción y control. Aquí podemos ver en la computadora, de hecho, parte de su trabajo, este mapa de calor que estamos viendo aquí, Laura, es parte del trabajo que han hecho, ¿no? Exactamente, en este caso estamos viendo la ciudad de Córdoba, que está caracterizada por estas variables que yo les decía, de humedad, temperatura, calor del suelo también, que también se cruzan con otras variables como son las precipitaciones y que nos permiten decir dónde va a haber mayor riesgo o menor riesgo o dónde hay mayores condiciones para que el mosquito se críe y nosotros poder también dirigir estas campañas que hacemos de prevención barrial para eliminación de criaderos y así disminuir la población de mosquitos. Perdón que te interrumpa, Laura, pero para echar luz sobre esto, vos nos decías, con esta herramienta que tenemos, que hoy tal vez ya la edes egipti se esté extinguiendo por el frío, lo importante de esto es que no vamos a tener que esperar que prolifere para ver dónde está, sino que antes de que prolifere ya sabremos cómo atacarlo. Exactamente, es un modelo que se va alimentando diariamente y mensualmente con estas variables y con los cambios de estas variables. Nosotros vamos a poder también trabajar en función de si vamos a tener un año seco, si vamos a tener un año más lluvioso, que eso también es información que nos van a proveer desde los servicios meteorológicos y también vamos a poder decir con otro modelo que estamos construyendo, vamos a poder predecir cuánto vamos a tener en lo que respecta a población de mosquitos, sin esperar a nosotros estar monitoreando, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la actualidad. Nosotros vamos visitando casa por casa y vamos diciendo, bueno, qué cantidad de mosquitos tenemos, estamos en riesgo o no, con estos modelos nosotros vamos a poder adelantarnos quizás al principio de la temporada y ajustándolo también con estos datos, de decir, en mayo a lo mejor tenemos un pico de población de mosquitos, por lo cual vamos a tener que incrementar las campañas, la comunicación, no solamente en eliminación de criaderos, sino también en comunicación para que las personas puedan colaborar en esta acción que es obviamente de la comunidad. La última, Laura, con esto se espera en un tiempo breve, un tiempo corto, mediano plazo, digamos usted, disminuir sensiblemente la población de mosquitos. Nosotros pensamos que con estas herramientas, en primer lugar, en estas cuestiones que tienen que ver también con acciones que competen a toda la comunidad, son herramientas que van sumando al control del mosquito, teniendo en cuenta que no se puede hablar de erradicación por ser un vector biológico, pero sí a mantenernos a umbrales bajísimos para que disminuyamos el riesgo de transmisión de estas enfermedades en la ciudad y también en el interior. En este momento estamos trabajándolo para la ciudad, pero es un producto que se va a extrapolar para el interior de la provincia para que cada municipio pueda realizar y tener herramientas para la toma de decisiones y orientar lo que es el uso eficiente de los insumos que también tenemos. Laura, muchas gracias, muy claro. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Lagarto, entonces, se está trabajando en época de temporada baja de mosquitos, bueno, es el momento de trabajar justamente para que estén todas las condiciones dadas para que cuando llegue el ADS-Egypti estemos en condiciones de combatirlo. Bueno, fantástico, gracias Gastón, está muy bueno la tecnología. Sí, muy bueno. Con este se detecta cuáles son las zonas que van a tener mayor posibilidad de crecimiento del mosquito. Así es. Entonces, para dirigir las campañas al lugar exacto, no van a andar fumigando por cualquier lado, por las dudas. Bueno, acá se va a saber con mucha más certeza.